¿Ustedes estarían dispuestas a gastar para darle a su hija una boda de alto nivel? A ver, ¿cómo cuánto? Yo, por Violeta, yo doy la vida. Pero si tiene un novio, bueno, el premio es Violeta. Ay, espérate, espérate. Un padre se negó a darle 200 mil dólares a su hija para su boda porque ella quería un destination wedding, que es una boda en otro lugar. Ella quería que la boda se efectuara en Nueva Zelanda. Pues su esposa le dijo que le diera el dinero, pues podían hacerlo, o sea, la mamá de la chica. Pero a él le pareció que era un gasto excesivo. Y ahora ni su esposa ni su hija le están hablando. El hombre publicó su historia en un foro preguntando si debía desperdiciar ese dinero, los 200 mil dólares, de esa forma, solo para que su mujer y su hija no lo aislaran de la familia. Pues mucha gente le dijo que si podía pagarlo, que complaciara a su hija. Y otros le dijeron que hacía muy bien y que hoy en día las parejas se casan y se divorcian fácilmente y que por lo tanto tal vez sería un gasto de dinero, pues, inoportuno. A ver qué opinan ustedes. Porque honestamente yo creo que en esta situación uno tiene que tener en cuenta que esta es una familia multimillonaria. O sea, pensar de que esta niña fue criada por esta familia con todo el dinero del mundo y seguramente desde niña le dijeron, te vamos a pagar la boda. Ella decide entonces en ese momento que en vez de en Nueva York, ella quiere hacerlo en Nueva Zelanda. Ahora, si el hombre que dijo y él admitió que él tiene todo el dinero del mundo para pagarlo, simple y sencillamente que no quiere, entonces no entiendo por qué no lo hace. Y ella le deja de hablar a su papá por eso. No, y la mamá. Yo creo que se unieron las fuerzas para presionarlo. Pero a mí me parece sinceramente que actuó como una niña malcriada. Primero, o sea, que él tenga todo el dinero del mundo, se lo trabajó él, es el dinero de su papá. Y tantas veces que hablamos que los niños que reciben todo después, entonces pues algunos pues tienen más problemas, ¿no?, que beneficios. Entonces yo lo que creo es que primero él le dijo te voy a pagar la boda, pero, o sea, acá ella nunca le dijo que ella quería un destination wedding, que, o sea, es Nueva Zelanda, ¿verdad? Sí, es Nueva Zelanda. Entonces él lo que dice es, o sea, que voy a tener que pagarle también el pasaje a la familia, a toda la gente que no se va a poder pagar el vuelo y todo eso. A mí me parece que no es necesario. Pero ellos viven en Nueva York y piensa una cosa, si tú haces una boda, por ejemplo, en el Plaza o algo así, estas bodas de Alcurnia, estamos pensando en ellas, o en México, amigos, los que viven en México, tú me dirás. No, no, no. O sea, eso cuesta muchísimo también. Entonces él se va a gastar los 200 mil dólares. Yo considero que esta tradición la debemos eliminar en esta época. ¿Qué pasa si el papá es una mamá? Exactamente. Como nosotros. Como nosotros. Bueno, yo creo que es absolutamente ridículo que el papá... Es una tradición. Pero es una tradición a la misma. Pero bueno, es que a veces los papás son ausentes, entonces hay que desaparecer esa ley. Pero antes la tradición era que la hija salía de la casa por primera vez, no es que vivía con el novio y entonces ahora se van a casar. Ahora la mayoría viven juntos y entonces se casan y el papá tiene que ser... Que paguen la voz de los novios. La tradición, como tú dices antes, oigan, yo digo, miren, que el que quiere azul celeste, que le cueste, señoras y señores. Porque imagínense, el novio se va a llevar ese paquetote, ¿verdad? Exactamente. Ese mujerón, en el caso yo pienso... O sea, que paguen los hombres. A ver, que paguen los hombres, que paguen el novio. Además, muchachas, imagínense, yo no puedo pensar en mi santo padre, que me pagó la universidad con tanto sacrificio, que hizo de todo para poder sacarnos adelante y encima de todo, que tenga que pagar por la boda para que se lleven este tesorote. Bueno, mira, a mí nadie me pagó la boda, pero yo sí te puedo decir que si creces con un papá, que te dice, un papá tradicional, que te dice que te lo prometo, que eso es lo que voy a hacer, pues entonces yo espero que lo haga. Yo tengo dos hijas. Yo voy a decir que uno para los hijos siempre, ¿verdad? Uno quiere lo mejor. Y por supuesto que yo hice todo lo posible por complacer a cada una de mis hijas en sus bodas, pero no era que yo tenía obligado que dar 200 mil dólares, como le está pidiendo esta niña, a su papá. Bueno, espero que empiecen a hablar. Yo espero que si alguien me está escuchando, el futuro esposo de Violeta me está escuchando, prepara el bolsillo porque, mi amor, te corresponde pagar la boda de Violeta. Sí, sí, sí.